Hola, muy buenas tardes, les habla Dustin Hurtado y esto es un video tutorial para Sistemas Unidos. El día de hoy vamos a hacer algo bastante interesante, vamos a hacer el efecto de agua. Entonces me ubico en esta vista y la voy a enfocar con Alt W. Ya enfocado en ella, voy a utilizar la herramienta plano. Voy a quedarlo con clic sostenido en toda la malla. Listo. Ahora, dando clic en esta opción para cambiar el color. Ok. Vamos a modificar nuestro 3D Max como para no bajar tanto abriendo esta opción. Clic sostenido acá y lo desplazo. Listo. Las opciones que estaban acá ahora están acá a la derecha. Es mucho mejor trabajar así. Ahora, en este plano vamos a aumentar los segmentos. Que son como las divisiones horizontales y verticales. Para poder que más adelante nuestra ola se genere de forma más perfecta. Entonces los segmentos están acá. Vamos a agrandarlos. Yo lo voy a agrandar a 100. Ustedes pues verán, ustedes pueden configurar todas las configuraciones que haga. Ustedes las pueden editar como para mirar qué diferencia hay entre una y entre otra. Ahora, vamos a generar nuestra agua. Entonces, dando clic en esta opción y luego dando aquí en Water, con clic sostenido, vamos a desplazar clic sostenido por toda la malla. Ahí puede ser. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación sería nuestro objeto. Ya tenemos el agua, tenemos el plano y ahora creamos el objeto. El objeto que va a atravesar esa agua. Puede ser cualquier objeto. Cualquier objeto nos sirve. En este caso yo voy a utilizar un cilindro. Entonces lo voy a hacer. El tamaño, pues ustedes lo desean. Yo voy a utilizar ese tamaño, no importa. Entonces, vea que lo hice sobre el agua. Entonces, no me sirve sobre el agua ya que así no atravesaría el agua. Entonces, lo voy a bajar sobre el eje Z. Y listo. Ahí puede servir. Lo voy a desplazar hacia un lado. Listo. Entonces, ya tenemos nuestra agua, nuestro plano y tenemos nuestro objeto. Vamos a relacionarlos. Relacionarlos, ¿qué sería? Sería indicarle al programa que este objeto va a atravesar el agua y que el agua me lo pase al plano. Para así poderlo ver. Entonces, vamos por pasos. Sería el objeto. Damos clic en esta opción dentro de crear en Helpers. En esta lista desplegable vamos a darle clic y buscar la opción Reactor. RBCollation en esta opción. Entonces, mucha atención a este paso. Voy a darle clic en cualquier zona. Ahora, dando clic en Pick, voy a darle luego clic al cilindro. Como pudieron ver, acá se agregó en esta lista. Y para terminar, vamos a darle clic derecho afuera. Listo. Ya tenemos relacionado nuestro objeto. Ahora vamos a relacionar el plano con el agua. Entonces, voy a darle clic. Aquí seleccione el plano. Y voy a descenderlo. Ahora, dando clic en el agua. Vamos a utilizar esta opción. Y luego, clic sostenido en el agua. Y lo bajo al plano. Habiendo hecho eso, ya hemos relacionado el agua con el plano. ¿Cómo verificamos eso? Que lo que yo digo no es mentira. Vamos a darle clic a mover. Y voy a dar clic a mi plano. Voy a hacer de cuenta que voy a modificarlo. Bueno, encontramos aquí la opción del agua. O sea que sí lo pasamos. Ya lo relacionamos. Ahora ya lo podemos subir. Y dejarlo donde estaba. Ahí. Voy a seleccionar todo. Y voy a colocarlo. Un poco más arriba. Esto lo dice para que cuando haga el efecto más adelante. Esta malla no me estorbe. Y me deje ver. El efecto como es. Bueno. Ya habiendo relacionado los dos objetos. Solo falta configurarlos. Vamos a configurar primero nuestro objeto. Le doy clic. Y ahora voy en el martillo. Que es utilidades. Voy a darle donde dice reactor. Tenemos acá varias opciones. ¿Sí? Vamos a utilizar dos. Que sería la animación. Y las propiedades. Voy a darle clic aquí a las propiedades. Y voy a contar una serie de opciones. Entonces. Vamos a darle aquí en esta opción. ¿Para qué? Para indicarle al programa que cuando atraviese el objeto. El agua. Me genere olas. E indicándole que está atravesándolo. Para eso sirve esta opción. Ahora. Con el plano. En las mismas propiedades. Voy a darle clic en esta opción. Listo. Ya tenemos las dos configurados. Ahora solo falta crear la animación. ¿La animación cuál sería? Pues de que este objeto. Pase por el agua. Por el plano del agua. ¿Cómo lo hacemos? La verdad es muy sencillo. Es muy práctico. En este caso tenemos 100 fotogramas. Como ustedes pueden ver acá. 100 fotogramas. 100 fotogramas son aproximadamente 3-4 segundos. La verdad es una animación muy pequeña. Yo puedo agrandar eso de la siguiente manera. Tenemos que en este caso. Solo en este caso. Agrandar. Agrandar en esta forma. Darle aquí en la animación. Y colocar acá 200. Recuerden. Solo en este caso. Enter. Y esto si va para todos. Dando clic aquí. Para configurar el tiempo. Vamos a colocar acá. Los 200. Ok. Y listo. Ya tenemos los 200 fotogramas acá abajo. ¿Por qué solo en este caso? Acá. Porque cuando creemos la animación. Él me va a crear los fotogramas que hay acá. Si acá hay mil fotogramas. Y acá solo hay 100. Solo la animación va a tener 100 fotogramas. Entonces. Ya habiendo creado los fotogramas. Vamos a crear la animación. Entonces. Vamos a darle clic aquí a Auto Key. Si. Empezamos desde cero. Entonces. Vamos a darle clic a 60. Clic. Al cilindro. Y vamos a desplazarlo. Digamos que llegue hasta acá. Y en el fotograma 140. Que pase hasta acá. Listo. Muy sencillo. No tiene ciencia. Es la verdad. Muy práctico. Muy fácil. Lo que sí vamos a hacer es configurarlo. Porque como pueden notar. Tenemos un ángulo de 90 grados cerrado. Vamos a ablandar eso. Vamos a darle un giro más pronunciado. Para ello vamos a dar en esta opción. Y darle en esta primera opción. Para generar la curva. Vamos a agrandar esta ventana. Lo que ustedes pueden ver acá. Es la animación actual. Con la rodita del mouse. Con el scroll. Pueden aumentarlo. O alejarlo. Yo lo voy a dejar hasta ahí. Esta es la animación actual que tenemos. Entonces si yo lo selecciono. Y le doy clic en esta opción. Ya me va a generar la curva. Cerramos. Y como pueden notar. Ya tenemos una curva. Mucho mejor. La animación recuerde que todavía la pueden editar. Yo me puedo ubicar en esta zona. Y yo puedo editar la animación. O sea que no hay ningún problema. En algunos casos. Tal vez el cilindro se va a salir. Y lo ideal es que no se salga. Sin embargo. Como ustedes quieran. Es su configuración. Y pueden hacer lo que quieran. Ya habiendo hecho todo eso. Lo que les dije. Ahora solo falta crear la animación. ¿Cómo creamos la animación? De la siguiente manera. Solo dándole clic a este botón. No volver a mostrar. Ok. Si todo salió bien. En este recuadro. No puede haber ninguna letra roja. No puede haber ningún otro mensaje. Solo analizar completo. O sea. Un completo análisis. Ya que esto lo que detecta son los errores. Cierro esto. Y si yo le doy play. Ya puedo ver la animación. En este momento. Hay unas olas bastante pequeñas. No se si alcanzan a verlas. Vamos a agrandar esas olas. ¿Cómo? Dándole clic en el plano. Voy a modificar. Y aumento la escala. Le voy a dar una escala de 10. Sin embargo. Repito. Pueden hacer las configuraciones que quieran. No tienen que seguir al pie de la letra de mi tutorial. Pueden configurarlo como ustedes quieran. A su gusto. Yo le puse 10. Ahora. Voy a la malla. Voy a enfocar en la mallita. Dándole clic. Clic derecho luego. Y voy a darle ocultar selección. Aquí arriba. Esta. Ocultar selección. Listo. Ahora. Si yo le doy de vuelta. Crear animación. No me tiene que generar ningún error. Lo cierro. Y le voy a dar play. Listo. Ya tenemos nuestro objeto. Y ya tenemos la generación de olas. Las olas. Las olas no se ven tan grandes. Por el sencillo hecho. Que no le puse una escala mayor. A una escala mayor. Más olas. Eso sí les recomiendo siempre ocultar la mallita. Para evitar que no se vea. Porque nos ocultaría nuestro efecto. Ejemplo. Si le doy clic derecho. Y le doy en esta opción. Se me ve la malla. Y si le doy play. Sé que el efecto ya no se me ve como estaba viendo ahorita. Por eso lo oculté. Ahora vamos a generar un video. Un video que sencillamente ya lo pueda subir a YouTube. O pueda mostrárselo a sus amigos. O a donde ustedes quieran el efecto. O si es una forma más profesional. Crear el video. De una piscina. O lo que ustedes quieran. O algo metiéndose en la piscina. Como ustedes deseen. Para crear. Vamos a utilizar una opción llamada. Render. Que es esta opción. Primero vamos a configurarla. Entonces. Vamos a dar a setup. Voy a descender. Y acá tenemos el archivo que vamos a guardar. Voy a darle clic a este botón. Bueno. Primero vamos a crear el archivo. Entonces. Yo voy a darle. Tenemos acá que solo me creo un fotograma. Eso no me sirve. Yo tengo de 0 a 200. O sea que le voy a dar clic en esta opción. Le voy a dar. Render. Le voy a dar sí. Y en este momento está creando nuestro video. Voy a saltear el video. La grabación. Hasta que tenga. Ya que esto se puede demorar un poco. En este momento ya terminé. Ya terminé de cargar todos los fotogramas. Es un proceso un poco lento. Depende de nuestro video. Como yo lo hice de 200 fotogramas. Se demoró un poco. Se demoró como 3 minutos. Lo que voy a hacer es guardarlo. Voy a guardarlo en documentos. En videos. Voy a colocar proyecto. Voy a colocar proyecto. Y acá le voy a colocar avi. Guardar Ok Él lo que guardó Solo es un archivo que básicamente no pesa nada Él ya no nos guardó nuestro video Ese video en este momento no funciona Este es solo el primer paso De dos Ahora tenemos que bajar otra vez Y ahora si dándole acá en files Buscar nuestra biblioteca Yo lo guardé en videos Recuerden Proyecto Y acá está, agua Voy a darle guardar, le voy a dar sí Ok Listo, ya tenemos que A la próxima vez que le demos render Él nos lo va a guardar en la siguiente imagen Entonces ahora si le puedo dar render Vea, aquí lo que nos dice Si desea reescribir el archivo agua.av Yo le doy sí Ya que lo creé fue para eso Y otra vez vamos a esperar a que nos cree la animación Aquí ya vamos a finalizar Como pueden notar Llevo esperando casi dos minutos Ya hemos creado la animación En este momento si voy y miro mi video Ya creo la animación Vamos a ver a documentos Videos Proyecto Y vamos a darle agua Listo Entonces eso es todo para este video tutorial Espero que les haya servido todo lo que haya explicado Ya saben que alguna pregunta la pueden hacer a sus profesores En sistemas unidos Que pasen buena tarde y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!